En el proceso de descubrir uno la verdad a sí mismo, la labor de descubrirla requiere una especie como de, así como cuando se mueve una cebolla que se le quita una capa, se le quita otra capa, se le quita otra capa. Es una manera de ver lo que uno no es, descubrir lo que uno no es, para que en el proceso de descartar lo que uno no es, eventualmente lo que es, quede. En cualquier tipo de investigación que se hace, lo que se trata de encontrar siempre es una X, es una interrogante. Entonces, eso que se trata de encontrar en cualquier investigación, vamos a suponer en este caso que se nos hayan perdido las llaves. Entonces, las llaves están en algún lugar. Ese lugar es una X, es un lugar desconocido, no saben dónde están. Entonces, el lugar donde se encuentran las llaves es lo que queremos encontrar, porque ahí van a estar las llaves. Sin embargo, no sabemos qué es ese lugar. Entonces, para fin de poder encontrar ese lugar, pues empezamos a buscar. Empezamos por una esquina. Empezamos por la esquina y empezamos a descartar la esquina. Vemos aquí arriba, ahí lo veo arriba, ahí pasa así, lado atrás, lado abajo, nos agachamos. Entonces, si llega ahí, dice, oye, no están ahí, no, eso ya está descartado, ahí no está. Entonces, vano para allá, y vano para allá, arriba, abajo, levanta, abre, lo que sea necesario. Entonces, aquí ya también queda descartado. Ese no es el lugar. ¿Por qué? Porque ahí no están. Entonces, vano para acá, y vano para allá, levanto unos cojines, se va a la cocina, abre los alacenas. Y todo eso ya queda descartado. Y luego pasamos a esta sala, y de esa cocina, ya pasa uno al comedor, que se pica arriba de la mesa. Pero si hay una carpeta, seguramente que no se va a la carpeta. Venimos al piso, a veces no se cayó atrás de un mueble. Entonces, ya esos lugares ya quedan descartados. O sea, que cualquier investigación requiere de un descartar lo que no es. Para que eventualmente, lo que es, se manifieste. Eso es en cualquier búsqueda, cualquier investigación. Pues en la investigación que hay en la búsqueda, por conocerse uno a sí mismo, es una búsqueda muy peculiar. Las llaves podrían no estar ahí, podrían no estar aquí. Inclusive, a lo mejor, ni las traje. Ando buscando lugares, y pues tal vez, sí, voy a descartar todos los lugares, pero podrían no estar aquí. Pero en esa investigación que estamos haciendo de hacer, de la verdad, del yo. El yo, ahí está. El yo no son como las llaves. Porque, de que yo soy, de que tú eres, de que cada quien es, de eso hay una convicción clara. Digo, no hay nadie que te diga, ¿sabes qué? Tú eres. Pues si yo soy, pues ¿cómo que tú eres? Pues ¿qué me estás enseñando? Ah, no, tú eres. Muy bien. De que, que somos, sabemos. Pero, ¿qué somos? No sabemos. Creemos. Tenemos ideas, nociones, de que somos algo. Cuando estaba yo niño, el yo que, que, que creía que era, era un yo que no era muy agradable. Este, éramos cuatitos, mi hermano y yo, andábamos, peinábamos de casquete. Ya sabes cómo es de casquete, ¿eh? Cuando te ponen aquí en la bocinilla y te ponen, están haciendo bajar, pero mi papá sí nos reía. Con pasadores cortos y nos mandaban a la escuela. Entonces, el yo que traíamos era un yo menso. ¿Por qué podía haber juicio que nos hacían? Es que nos juzgaba la gente, los profesores. Nos hacían bullying. Entonces, uno se sentía como idiota. Y luego, aparte, gordito. Y, este, pesado. Este, y luego, ciego, no sabía que jugaba a Facebook. Porque, no veía la bola. No sabía que nos, entonces, el idiota. Entonces, el yo, era un yo idiota. Un idiota que, que yo no quería, no lo me quería. Yo quería ser diferente. Entonces, a través de la vida, nos hacemos de muchos yos. Algunos de ellos son, digamos, si soy bueno para cocinar, pues, entonces, va a perdonar. Ahí sí me da. Entonces, ya tengo un yo más o menos agradable. Un yo de cocinero. Un yo que, bien, cocina bien, pero luego me llega usted, ¿eh? Ese cocinero mejor que yo, entonces, mi yo se me baja. Entonces, los hechos que tenemos, este, para nosotros son muy reales. Sin embargo, no son más que conceptos que tenemos cerca de nosotros mismos. En base a los juicios que nos han formado cerca de nosotros mismos. O en los juicios que nos formaron, digamos, en la forma como me tratan. Me hacen sentir idiota. Me hacen sentir inmúltiplo. Me hacen sentir bueno para nada. Entonces, así me juzgo. Torpe. Entonces, así me juzgo. Ahora, tal vez, ¿cómo se dice? Me revelo. Pero, ¿por qué me revelo? Porque resulta que yo me siento torpe. Si yo no se fuera torpe y tú me dices que soy torpe, pues es tu opinión y problema. Pero si me enojo y me molesto o me deprimo, es que realmente lo que me estás diciendo me está llegando. ¿Por qué? Porque tal vez así me siento. Entonces, lo torpe para mí es una verdad acerca de mí mismo. Y yo no lo quiero ver y no quiero que me lo digas. Entonces, me molesta y me deprimo o me da coraje, me peleo por ello. Entonces, esos juzgos que tenemos, tenemos que vernos con una lupa para ver si son verdad. Pero tenemos que tener un instrumento para ello. En primer lugar, ¿no es que hemos cuestionado si yo soy el que yo creo que soy? En realidad. Entonces, no, yo no tengo ninguna duda de que yo soy el que yo creo que soy. Y me lo afirman los demás. Cuando me juzgan y me dicen cosas, o cuando me ven de cierta manera, entonces me están afirmando lo que yo ya sé, no sirve para nada. O que tengo limitaciones. Porque la gente, por lo general, le ve a uno lo que no tiene, en lugar de ver lo que tiene. Y uno también se ve a sí mismo, en base a lo que no tiene, que debiera tener, o en base a lo que tiene, que no debiera tener. Entonces, uno se juzga. Y esos juzgos son muy firmes. Entonces, afectan nuestra moral. Afectan la forma como nos sentimos. Y afectan la forma como nos comportamos. Y es un yo que es incómodo estar con él. Entonces, tiene que llegar el momento en el cual, una, dos, o nos resignamos ese yo, y casi todos nos resignamos. Pero de vez en cuando nos rebelamos. Pero no tenemos que hacer con él porque lo tenemos todo el tiempo. O, de alguna manera, en el discurso de la vida de alguien, viene algo que le ayuda a tal vez ponerle, echarle un vistazo a la verdad de aquello. Echarle un vistazo para ver si es verdad que yo soy ese yo, que me considero ser, que para mí es un yo no aceptable. Independientemente de lo que los demás piensen de mí. En la vida de una persona, casi eso nunca llega. Y cuando llega, nos pasa de noche porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque no tenemos esa mentalidad inquisitiva, inquisidora, de tratar de descubrirlo. Por flojera mental, por lo que sea, porque me cayó bordo que lo está tratando de enseñar, o quién sabe qué me quedaría convertido. Y un montón de ondas que nos volvían a la mente. Porque es lo que pasa. Entonces formamos bloques. Pero cuando nos está llegando el agua, los aparejos. Entonces tal vez se pueda dar que empecemos a tratar de parar orejas, como decimos allá en mi tierra. Y si bueno, últimamente, qué sé yo que soy, o que me considero ser, es verdadero yo. Entonces ya viene la, tiene que venir ya un análisis. Y el análisis viene siendo lo mismo que andamos buscando las llaves. O sea, descartando. Cuando andamos buscando uno, este, piedritas en los frijoles, está haciendo un análisis. ¿Verdad? Y no quiero uno distraerse, porque si se distrae, a veces las piedritas se parecen mucho a los frijoles. ¿Verdad? Es del mismo tamaño. La que le contó la garra. Entonces estamos platicando, pero ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Lo platicamos. ¿Por qué quedan mis dientitos? O si no viene el patrón, y se va a caer un diente de mis broncas, o mi muchacho se puede perjudicar. Entonces con amor, y ¿sabes qué? Espérate un poquito. Entonces empiezan a analizar los frijoles. Y agarro de cachito en cachito, ¿verdad? Y agarro de cachito toda la olla. Eventualmente veo, ¡Ah! Y ese no es frijoles. Y clac, clac, voy a hacer brincar. O es este ron. O sea, el análisis es precisamente el descartar lo que no es. El ver lo que tenemos enfrente realmente y descartar lo que no es. ¿Para qué? Para que lo que es quede. Fíjense, eso es todo. Lo que es, sea evidente a nosotros. Entonces, este proceso, en este proceso que hay que pasar, o sea, ese examen, ese análisis, se requiere una mente que esté despierta. Digamos, si me vas a mandar a limpiar frijoles, y tengo sueño. No es la forma que... Yo me quedo que tonta. Es porque él es bien muy aburrido. No es estimulante para nada. Creo que tiene que haber interés. Tiene que haber un interés. Y además, yo no quiero romperle un diente, número uno, ojo, no quiero que cuando mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, o mi amigo, mi amiga, venga a comer, empieza a comer tierra. Los frijoles con tierra, ¿verdad? Ya no digamos piedras con tierra, porque los terrenositos. Entonces, tiene que haber ese amor, como el agua para el chocolate, ¿se acuerdan? En la película, que le ponía amor. ¿Vieron la película del agua para el chocolate? Que iba amor en aquello. Entonces, tiene que haber un amor, ¿por qué? Por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y por qué? Porque en el caso de los frijoles es para que aquí una persona se beneficie y los disfrute y que no le perjudique. Y en el caso de este conocimiento, es por sacarle provecho a mi vida. Porque si de verdad hay algo que sé que a mí mismo que no conozco, entonces yo lo quiero conocer. Entonces, para eso, tengo que deshacerme de lo que no soy. Y no que deshacerme quiere decir que voy a arrancarme cachos, ¿no? Sino que deshacerme en términos de analizar, lo que no soy. De conceptos equivocados. Correcto. Para poder, para que lo que yo soy sea evidente hacia mi vida. Y la forma como se hace es sencilla, tal vez. se establece el punto de que en primer lugar hay que tomar en consideración estas cosas. Uno no es los objetos. O sea, los objetos son los objetos y uno, el sujeto, no es los objetos. Es como un principio hay que entender eso. y eso es una cosa lógica y real. No es una filosofía, ni es una teoría, ni nada, eso es real. Digamos, si la caída ahorita de un avión cae, digamos, un satélite bajo esas cosas que llevaban allá a investigar en el satélite y que lo bajaron y que iba a caer en un paracaídas y que no se vio para caer así que hubiera caído aquí. Empácate la mano y hace pedazo de la mesa. Pero nosotros estamos la mesa quedó hecho pedazo y pues para la mano la mesa quedó hecho pedazo. Sin embargo, cerquita pero me tocó a mí. Se da muy mi mesa pero que se acabe la mesa que hay que echar la mesa como la mesa es un objeto y yo soy el sujeto. Entonces, le pasan con la mesa pues no me lo pasó a mí no hay problema. O sea, ¿por qué? Porque yo no soy el objeto. Tal vez me siento muy deprimido porque me rompió mi mesa. Un chocolate o lo que sea ahora me lo pagan. ¿Verdad? Pero por lo menos ¿qué te pasó? No, pues no, que no hay mesa. ¿Pero a ti qué te pasó? No, pues nada, no, estás bien que no hay problema. ¿Por qué? Porque el objeto es otra cosa distinta de él ¿qué? El sujeto. Entonces, si utilizamos ese principio de que el objeto no es el sujeto y además ese sujeto es el yo el sujeto y yo es lo mismo. Ese yo es es